Salí de mi pueblo un día con deseo de regresar y me tuve que quedar lejos de la patria mía y he sabido mantener siempre mi fe en mi bandera mis costumbres donde quiera yo he sabido conservar y he sabido respetar los amigos que dejé los cuales recordaré con orgullo y puro gozo y a mi familia orgulloso un abrazo les dejé a veces siento una envidia de no dárselo otra vez si todos ellos supieran mi tristeza y mi agonía de no poder regresar a la linda patria mía para todos mis hermanos que se encuentran como yo que siempre pidan adiós y se mantengan y paró mi pueblo que lindo eres yo no te puedo olvidar yo me acuerdo cuando era chamaco que corría sin igual por ti aunque lejos de ti yo estoy yo no te puedo olvidar las amistades que dejé eran amigos sin igual no no como corría como caminaba por mi parque a pasear y guarachar el pueblo que lindo eres yo no te puedo oye en el casimo y la bella unión y en el licebe en el braje yo que vaciló y la bella y y y y y y y Gracias.